Cero. Buenos días, estimados alumnos, y bienvenidos nuevamente a su clase de reflexión, a su clase de análisis. Cuando luego de la clase tú te pones a pensar, ah, creo que he estado haciendo todo mal, creo que voy a pensar nuevamente lo que he estado haciendo. Bienvenidos a su clase de devocional. Y como todas las clases, chicos, tenemos que empezar agradeciendo a una persona, a un ser súper importante para todos nosotros, ¿sí? Y nosotros cada vez hemos aprendido diversas formas de comunicarnos con él, con este ser superior, y el día de hoy lo vamos a hacer a través de una pequeña alabanza, ¿ok? Pero ustedes tienen que prestar atención a la canción, ¿ah? Porque tal vez la canción por allí puede tener un par de preguntas para ustedes, ¿ok, chicos? Entonces, empezamos. Uno, dos, y tres. A ver, chicos, les he traído esta alabanza. Me voy a acompañar cantando allí, pues, allí en su casa. Está con lejos. Yo quiero un rincón en la casa de Dios, mil años lejos de Él. Yo quiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. ¡Vamos, chicos! En la casa de Dios. 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 Prestamos atención a la letra, chicos. En la casa de Dios. 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 En la casa de Dios, chicos. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Estaban cantando. Entonces. Empezamos las clases. Ok, chicos. Uno. Dos. Y. Tres. Ok. Bienvenidos. Todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Al tercer bimestre. Ok. De devocional. De la institución educativa. Marian Frosty. Como ya saben. Y vamos a empezar con una frase. Mía Montoya, por favor. Nos puedes hacer el honor de acompañarnos y leernos lo que dice aquí, por favor. Venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Muy bien, Mía Mateo. ¿Verdad? Chicos. Y vamos a analizar un rato súper rápido lo que dice. Venid a mí, si estás cansado, cargado y quieres descansar. Chicos, cuando ustedes están cansados, cargados, con sueño, con hambre, ¿dónde van ustedes? No me digan al restaurante, ¿ah? ¿Dónde vamos? A ver, chicos, vamos, a ver. Cuando ustedes están cansados, quieren... Buenos días, buenos días, buenos días a todos los alumnos del primero y secundaria que están que nos acompañan hoy día. Angeli me dice a la cocina. Ok. En general, chicos, en general. ¿A dónde vamos? Si yo estoy en la calle y estoy súper cansado, quiero bañarme, quiero alimentarme. ¿Dónde voy? Muy bien, Aixa, por favor, activa tu micrófono y dinos. A mi casa. A mi casa, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas estudiantes, la sesión del día de hoy es la siguiente. Mi casa es tu casa. El día de hoy vamos a aprender todos nosotros cómo ingresar a la casa de Dios. Profe, Dios me va a dar su llave. Ahí yo voy a tocarle la puerta, voy a tocarle timbre. ¿Voy a tener la llave? Sí, chicos. Todos ustedes, todos ustedes ya en este momento tienen la llave. Tienen la llave de la puerta de la casa de Dios. ¡Ah! A esa no la sabían, ¿ah? Todos ustedes ya tienen la llave. Lo único que está que nos falta es saber dónde está esa puertita para poder abrirla. ¿Ok? Entonces, chicos, continuemos. ¿Está bien? Cristian, Alexander, por favor, nos puedes hacer el honor, el favor, por favor, de leer lo que dice aquí. Sí, profe. La casa del Señor. Una vez que recibes el mensaje del Señor y escuchas su llamado, nos invita a vivir una nueva vida con Él, a su lado y en su casa, llenos del gozo y de su infinito amor. ¿Dónde somos elegidos para llevar su mensaje con nuestra voz y nuestras obras? Muy bien, Cristian, felicitaciones. Ahora, chicos, según lo que nosotros hemos leído, ¿cómo será la casa de Dios? A ver, vamos a ir, vamos a tocar en la puerta, vamos a entrar y vamos a escuchar pleitos, vamos a estar tristes. ¿Cómo va a ser la casa de Dios, chicos? ¿Quién me puede decir? A ver. El templo. Muy bien, va a ser un templo, muy bien. ¿Y qué vamos a encontrar en este templo, chicos, de la casa de Dios? Un mensaje de Dios. Un mensaje, muy bien. ¿Y cómo será este mensaje? Va a decir, bien, hagamos la guerra. ¿O qué dirá este mensaje de Dios? Muy bien, Adriana, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? La paz. La paz, el amor, muy bien. Y, chicos, una palabrita que ya todos los hemos visto. La casa de Dios estará llena de gozo. De gozo. De gozo, muy bien. ¿Y quién me puede decir en sus propias palabras qué era el gozo, chicos? ¿Era lo mismo que la felicidad? ¿Sí o no? A ver. Diego, muy bien. Diego nos dice no. Diego, activa tu micrófono y dinos por qué no es lo mismo que la felicidad y el gozo. ¿O quién puede activar su micrófono y decirme cuál era la diferencia entre el gozo y la felicidad? ¿Qué me puede decir? O dedocracia. Yo cojo por dedocracia. A ver, dime, Cristian. Para mí es una alegría y el gozo es más intenso. Muy bien, Cristian. El gozo era más intenso. ¿Recuerdan que el gozo era una llama que tendríamos nosotros dentro? Y, chicos, una pregunta para todos ustedes. Esta es la llama que tendríamos dentro, que es el gozo. ¿Venía alguien, lo soplaba y se apagaba? ¿O el gozo era eterno? Eterno. Eterno. Esa era la diferencia entre el gozo y la alegría. El gozo era eterno. Esta era esta felicidad, esta llama interna. Eterna. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, nosotros estamos diciendo que vamos a entrar a la casa de Dios. ¿Verdad? Porque estamos cansados, necesitamos alimentarnos. Pero, si nosotros ingresamos a la casa de Dios... Muy bien, Ismael. Muy bien, el gozo es eterno y la felicidad es algo externo. Muy bien, Aiza también. Muy bien. Pero, si nosotros estamos, como decía aquí al inicio, chicos. Decía que queríamos descansar, que queríamos alimentarnos. ¿Cómo nos alimentaremos nosotros en la casa de Dios? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo nos alimentaremos? Con amor, con la paz, ¿con qué más, chicos? Todos los viernes, de siete y cincuenta a ocho y media, ustedes se están alimentando de esto. ¿De qué se están alimentando? Muy bien, Mía. Activa tu micrófono, por favor. Muy bien, Jarlett. A ver, Mía, dinos. Con su palabra. De su palabra. Muy bien, chicos. El alimento que nosotros vamos a tomar en la casa de Dios es su mensaje de amor, su palabra de amor infinito. ¿Ok? Eso es nuestro alimento. No que voy y me van a dar un rico cevichito, un rico arroz con pollo, con su cremita guancaina. No. Si no, la palabra de Dios va a ser el alimento que nos va a dar a nosotros. Y, chicos, algo que ustedes han aprendido. La palabra, el alimento que nosotros recibamos, ¿nos vamos a quedar para nosotros solos? ¿O qué más vamos a hacer con esta palabra? Enseñarle a los demás. Enseñarle a los demás. Muy bien. Y compartirla, enseñarle a los demás. Muy bien. Y, chicos, ahora sí, pregunta para todos ustedes. Recuerden activar su cámara, por favor. Ismael, Aixa, Paulo, Angelique. No. Bueno. Allison. Tu cámara. John. ¿Ok? Activamos, chicos. Pregunta para todos ustedes. ¿Cómo entraremos a la casa de Dios? ¿Cómo creen ustedes que entraremos a la casa de Dios? A ver. ¿Quiénes me ayudan a decir? A ver. ¿Quién me puede ayudar? A través del micrófono, a través del chat, no, porque no lo puedo leer ahorita. A ver. ¿Quién me da algunas ideas de cómo podemos ingresar a la casa de Dios? A ver. Ismael. A ver. Diego, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono y decirnos cómo entraremos a la casa de Dios? Teniendo fe. Teniendo fe. Teniendo fe. Teniendo fe. Teniendo fe. Muy bien. ¿Cómo más, chicos? A ver. Lluvia de ideas. ¿Cómo más creen ustedes que ingresaremos a la casa de Dios? A ver. ¿Se acuerdan cuando yo les conté? Siguiendo sus enseñanzas. Siguiendo sus enseñanzas. Muy bien. Siguiendo sus enseñanzas. Excelente, chicos. ¿Se acuerdan cuando yo les conté del carro del basurero? Cuando pasaba. Cuando pasaba. Titi. Cuando pasaba. ¿Qué hacíamos con este carro de basurero? Muy bien, Ismael. Ahorita. ¿Qué votábamos, chicos? Los pecados. Los pecados. Muy bien, chicos. Los pecados. Y algo muy interesante que nos acaba de decir su compañero Ismael es lo siguiente. Que nuestros corazones estén limpios de toda mentira, del odio, de la enemistad y de la maldad. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho su compañero? Que para poder ingresar nuestros corazones tienen que estar limpios de mentira, de odio, de enemistad, de maldad. ¿Sí? Sí. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes están casi listos. Ahí ya tienen la llave en la mano. Que hemos visto que era su llave. ¿Cuál era? El mensaje, la palabra, el conocimiento. Y también tienen la llave, chicos. Porque durante todo este tiempo ustedes han empezado a comunicarse. A ver, recordemos. ¿Cómo nos comunicábamos, chicos? Conmigo, con nuestro creador. Al inicio de la clase lo hemos hecho. ¿Orando? ¿Qué más? Al inicio de la clase lo hemos hecho, chicos. Orando. Muy bien, Ismael, por favor. A ver el micrófono, no a través del chat. A ver, Aixa, Gisely. Alabándolo. Muy bien. Y había un librito, que no les voy a decir cómo se llama, pero es súper antiguo y se dividía en dos partes. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Leyendo la Biblia. Entonces, chicos. Y el antiguo testamento. Muy bien, Ismael, Cristiano. Entonces, durante todo este tiempo nosotros hemos venido construyendo este camino. Ya tenemos la llave. Y vamos a ver que si lo que ustedes me han nombrado será suficiente o no para poder ingresar a esta casa de Dios. Veamos, chicos, ¿qué debo hacer para entrar a la casa del Señor? A ver, veamos, veamos, voy a escoger un voluntario por deocracia y va a ser Alisson Martínez. Alisson, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer este párrafo? Lo demás recuerden, por favor, su cámara, chicos. Pues yo estoy viendo, ¿va? A ver, Alisson. Para entrar y quedarnos en la casa del Señor, debemos primero acoger su mensaje en nuestras vidas y corazones. Segundo, cumplir con las normas que Él con mucho amor nos dio desde los inicios de nuestra vida. Estos se ven reflejados en sus sagradas escrituras desde el Antiguo Testamento con Moisés hasta el Nuevo con Jesús. Muy bien, Alisson, excelente. Entonces, chicos, aquí está la regla para nosotros poder ingresar a su casa. Primero, acoger su mensaje en nuestra vida y corazones. Luego de estos meses de devocional, chicos, ¿ustedes han interiorizado este mensaje de salvación, este mensaje de amor eterno? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Estamos poniendo en práctica el gozo, las armaduras. Recuerdo las armaduras que utilizamos. ¿Qué me dicen, chicos? Oralmente, ¿ah? ¿Sí o no? ¿O estamos en proceso todavía? ¡Ah! ¡Guau! ¡Sí! Ok, Christian, perfecto. Yo estoy seguro que sí. A ver, por allí estoy leyendo el chat. Me están diciendo que sí por el chat. Muy bien, Ismael. Muy bien, chicos. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora, chicos, como en toda casa, como muy bien, Dairon, Ismael. Ok. Como toda casa, chicos, como todos en nuestra casa, tenemos normas. Tenemos algunas reglas que tenemos que cumplir. Y usualmente nuestros padres nos hacen recordar, ¿ah? Tiene tu cuarto. Mientras estés bajo mi techo, vas a venir a esta hora. Tienes que ayudarme a limpiar. Tienes que hacer tus tareas. Tenemos bastantes normas que son para ayudarnos a nosotros. Pero en la casa de Dios, chicos, ¿cuáles serán estas normas? Nos dicen que están desde el tiempo del Moisés y luego se reafirmaron cuando vino Jesús. ¿Cuáles serán estas normas? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, pregunta capciosa. Muy bien, Jarlett, excelente. A ver, Jarlett, Aixa, ¿pueden activar su micrófono y decirnos cuáles serán estas normas en la casa de Dios? ¿Los diez mandamientos? Muy bien, los diez mandamientos. Y no solo para la casa de Dios. A los diez mandamientos nosotros tenemos que darlos, utilizarlos, aplicarlos en nuestra vida todos los días de forma constante. Y el bimestre anterior nosotros lo vimos, ¿ah? Entonces, chicos, recordemos. Lluvia de ideas. A ver, vamos. Díganme, ¿cuáles serán estos diez mandamientos? A ver. Amar a Dios. Ayúdenme a recordar, profesor. Amar a Dios. Muy bien. Sobre todas las cosas. ¿Qué más, chicos? A ver. De forma oral, por favor, porque no puedo leer el chat lo que estoy escribiendo. A ver, Angeli. Bueno, Angeli me dice no robar. No robar. No robar. ¿Qué más? Amar a tu padre y a tu madre. Muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Orarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos en orden. No matarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tom... A ver, vamos a ver. Cuatro. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y no santificaremos las fiestas. No cometerás actos impulcros. Muy bien, Ismael. Ismael también me dice no condiciarás los bienes ajenos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente. Entonces, veamos. Veamos si lo que ustedes me han dicho está correcto. ¿Ok? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. A ver. Muy bien, chicos. Felicitaciones para todos ustedes. Aquí tenemos los diez mandamientos. Estos diez mandamientos van a ser esenciales. ¿Ah? Esenciales. Y ustedes me dirán, profesor, ¿por qué serán esenciales? A ver, yo les pregunto. Alexa y Carlos Pacahuala. Ustedes, cuando en su casa no siguen alguna regla, alguna regla que su mamá, su papá les ha dado, ¿qué pasará con ustedes, chicos? ¿Ustedes se sentirán felices o cómo se sentirán? Alexandra en Carlos Pacahuala. ¿Cómo se sentirán, chicos, cuando no cumple una regla en su casa ustedes? A ver, pueden activar su micrófono. A ver, están allí sus compañeros, pero tal vez tienen algún problema con el micrófono. A ver, veamos. Micael, David, Aixa, Adrián, ¿cómo se sienten ustedes cuando no cumplen alguna norma, una regla en su casa? A través del micrófono, ¿no? A través del chat, por favor. A ver, Aixa, David, Micael, Adrián, ¿pueden activar su micrófono? Muy bien, Aixa, ¿puedes activar tu micrófono y decirnos, por favor? Vamos, Aixa, tú puedes. Preocupada por el castigo que me dará. Muy bien, Aixa, Alexa, ok, Alexandra, no te preocupes. Muy bien, chicos. Nosotros, a veces, cuando no seguimos las reglas en nuestra casa, que nuestro papá y nuestra mamá nos han dicho constantemente, de forma reiterada, a veces nos sentimos tristes, nos sentimos mal, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas de forma correcta. Entonces, estos son los diez mandamientos. A ver, Cristian, por favor, ayúdame a leer del número uno al número cinco. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás la fiesta. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Muy bien, Cristian, muy, muy bien. Ahora, tal vez el número tres, ustedes tendrán un poquito de duda. Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas, profe. Entonces, las fiestas son para, vamos a santificarlas, pues vamos a ir ahí a la discoteca, vamos a ir a las fiestas, ahí con bulla todo volumen. No, chicos, en estos tiempos se decía santificarás las fiestas, porque todas las fiestas, las reuniones que se daban, estaban realizadas para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando alabamos a Dios, chicos, como el inicio de la clase, ustedes estuvieron a decir, vivimos en la casa de Dios. Así, todos aburridos, así. O cuando tú alabas, alabaré, alabaré. Lo haces con energía, con alegría. Lo haces con energía, con alegría, ¿verdad, chicos? Ustedes están contentos. Entonces, por eso se decía que santificaremos las fiestas, que íbamos a dar la máxima alegría, para lo máximo de nosotros, para alabar, para reconocer a Dios y sus actos en nuestra vida. Y no, como ahora dicen, bueno, en los mandamientos me dicen, santificaré las fiestas y me voy de Parry. ¿Ok? Con la música de Maluma, con la música de Bad Bunny, no, chicos, ¿ah? Se refiere alabar. A ver, veamos. Yosimar, ¿me puedes ayudar a leer el mandamiento 6 hasta el mandamiento 10, por favor, del sexto al décimo? Yosimar Adriano. A ver, activamos tu micrófono, Yosimar. Ok, Yosimar tal vez tiene allí algún problema con el audio. Veamos. Gisely, por favor, ayúdame a leer del sexto al décimo. No cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Muy bien. Gisely, Gisely, dame un ejemplo con tus propias palabras, Gisely. ¿A qué se referirá con no cometerás actos impuros? A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo podemos evidenciar los actos impuros? A ver, Emanuel, por favor, tu cámara, si funciona. Muy bien, Ismael Grobas. Ismael, tal vez puedes prender, por favor, tu micrófono y decirnos también. ¿También? ¿También? A ver, su compañero Ismael está ayudando un ratito a su compañera y nos dice que algunos actos impuros pueden ser la desobediencia, darle la contra, ¿ok? Actos impuros son algo, acciones que van en contra de los mandamientos, ¿ok? Todo lo que sea negativo va a ser considerado un acto impuro. Tal vez ustedes están allí en un examen, en el examen mensual, en el examen mimestral, y ahí nomás alzo mi cabecita y tengo una página abierta y con toda la respuesta de lo que he estado haciendo en todas las clases. Y ahí estoy que me copio la respuesta, así en cinco minutos digo, ¡Profe, acabé! Puede ser un acto impuro copiar, plagiar, porque estamos mintiendo, ¿ok, chicos? Entonces, estos van a ser los diez mandamientos. Y yo les voy a dar cinco segundos a todos ustedes para que internamente, chicos, vamos a dar una reflexión. Todos hemos leído los diez mandamientos y yo estoy seguro que por allí a ti, a mí, nos está faltando algunos mandamientos que los hemos dejado de lado. Tal vez porque no los considerábamos importantes o tal vez porque no los conocíamos. Pero ahora ya lo conocemos. Entonces vamos a tomar los cinco minutos para analizar y nosotros mismos comprometernos a ponerlo en práctica. Chicos, entonces, cinco segundos, ¿sabes? Cinco segundos para comprometernos a ponerlo en práctica. Sí, John Ángel, y hay pecados. Cuando no cometemos estos diez mandamientos, hay pecados. A ver, cinco segundos, chicos, y nos comprometemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cero. A ver, a mayoría lo he visto con los ojitos cerrados por allí. Excelente, chicos. Y veamos qué más tenemos aquí. John Ángel, por favor, ¿puedes leernos el primer párrafo? El mandamiento del amor. A ver, John Ángel, ayúdanos, por favor. ¿Activa tu micrófono? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, John Ángel, muy bien. Entonces, chicos, no te preocupes, Ismael, no te preocupes. Excelente. Chicos, de acuerdo a lo que su compañero nos ha leído, ¿cuál será el mandamiento top? Para los que juegan Free Fire, Call of Duty, ¿cuál será su skin máximo, su mandamiento máximo? A ver, de los diez mandamientos, ¿cuál será el máximo? El que está por encima de todos. ¿Quién me puede decir? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. ¿Ok, chicos? Y luego, luego de amar a Dios con todo nuestro amor excelente, Amelie, ¿qué más? A ver, chicos, ¿cuál viene debajo de ello? Muy bien, Aixa, puedes prender tu micrófono y decir no, por favor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Muy bien. Y, Aixa, todavía no pagues tu micrófono. ¿A qué se referirá con amarás a tu prójimo como a ti mismo? Damos un ejemplo, Aixa. Tratar a las personas como te gustaría que te traten. Muy bien. Y, Aixa, coméntanos, ¿cómo tratas tú a las otras personas? Bien, pues, ¿no? Momento de reflexión. Bien. Ok. Muy bien, muy bien. Y veamos. Micael, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer el segundo párrafo? ¿Puedes activar tu micrófono? Micael, texí. Ah, ya, creo que Micael no tenía micrófono. A ver, Cristian, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer el segundo párrafo? Sí, perfecto. Recuerda que este mandamiento lo reemplaza a los diez mandamientos del Antiguo Testamento, sino lo refuerza en señal del infinito amor de nuestro Padre Celestial. Muy bien, chicos. Algo muy importante y lo voy a resaltar aquí. Este mandamiento de amarás a Dios sobre todas tus cosas, no, a por si acaso lo resalto porque luego me van a decir, profesor, no, ¿ya? no va a reemplazar a los diez mandamientos, no lo va a reemplazar. ¿A qué me refiero? Yo puedo ir, ustedes tal vez han visto este caso, ¿ah? Yo recuerdo que tenía un amigo que frecuentaba ir a la iglesia. Iba los sábados y los domingos a primera hora de la mañana. Iba a la iglesia, tenía aquí su medallita de Jesús, tenía su rosario, iba, lavaba, estaba con su Biblia, amaba a Dios con todo su corazón. Pero, el Señor pasaba el sábado y el domingo y estaba en fiestas, estaba borracho, se veía por la calle que venía su mamá y no la ayudaba, la trataba mal, se peleaba en la calle, hacía todas las cosas negativas, contrarias a los diez mandamientos. Entonces, chicos, no basta con amar a Dios, sino que amar a Dios a nosotros nos va a dar la fortaleza. Porque si yo amo a Dios, si yo amo a mi papá, a mi mamá, si yo lo amo a ellos, lo respeto, voy a hacerle caso a los que me digan o no les voy a hacer caso si yo respeto, amo a mis papás. ¿Qué dices, Mía? Si tú amas a tu papá con, a tu mamá con todo el corazón, los respetarás, les harás caso, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, muy bien, muy bien, Mía y Diego. Entonces, si nosotros amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, vamos a respetar, vamos a hacer caso a sus mandamientos, a sus diez mandamientos. ¿Qué chicos? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de frente a lo que he compartido el día de hoy con ustedes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie? A ver, déjenme ver el chat. No, teacher, ok. Ninguna. Excelente, chicos. Perfecto, perfecto. Excelente. Entonces, nos está quedando dos minutitos. Primero de secundaria A, el profesor Gabriel no ha podido enseñarles el día de hoy porque ha tenido unos problemas con su internet. Y, primero de secundaria A, Ismael, Estefano, Amelie, Grobas, todos los que están de primero de secundaria A, el día de hoy yo les voy a enseñar inglés porque su profesora Merly no va a estar, no va a estar el día de hoy, ¿ok? Está un poco indispuesta. Entonces, por esta vez, a primero A, también les voy a, les voy a enseñar. Y un ángel me dice, ¿y cuántos pecados hay? Muy bien, un ángel. La siguiente clase vamos a ver cuáles son los pecados, ¿ok? Entonces, chicos, rápidamente vamos a activar sus camaritas porque tengo que tomar screenshot para ver quiénes han asistido porque luego su mamá, su papá me llama y me dice, mi angelito, mi angelita está en clase, profesor, hizo angelito, hizo angelito, está durmiendo hasta las 9 de la mañana y no en esas clases, ¿ok? Entonces, estamos mintiendo por ahí. Entonces, chicos, prendemos la camarita, los que tienen la cámara para tomar un screenshot y quede como evidencia, ¿ok? 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 Estoy tomando, estoy tomando oportunidad de que se peinen. Adriana le ha dado un ataque de risa. A ver, wow, ¿tanto son? A ver, ya terminó, chicos, ya terminó. Y terminé. Excelente. Éramos 27. Chicos, nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Cuídense. Hasta luego, chicos, hasta luego. Cuídense. Goodbye, Adivadirchi. See you. Take care. Bye.